DJ M7, él se llama Manuel, pero su nombre es artista, DJ M7, a los 15 años toca como 20 veces mejor que yo hasta que cumpla 70 o más. Es una excelente persona, acá está mi amigo, les pido humildemente un aplauso para DJ M7. Este cabrón es cabo, obviamente es demasiado humilde como para admitirlo, pero cuando escuchan la música, más de una guagua va a salir por ahí. Así que, DJ M7, música electrónica de última generación, a todo ritmo, para todos ustedes, DJ M7. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!